¿Qué es el vallenato corroncho? El vallenato corroncho, que según la RAE es una persona lenta, tarada, pausada, fue a su hermano. Como indicó Daniela Álvarez, que logró bucear sin su pierna aviónica, aseguró que le dijo de este modo a Ricky Álvarez porque él llegó a las 4 de la tarde a su apartamento y puso música a todo volumen. No se refería específicamente al tema que sonó en ese momento, que era de Diomedes Díaz. La gente no entiende que yo soy súper costeña, me encanta la champeta. Mucha gente dirá que la champeta será corroncha, pero yo soy líder de la champeta. Me encanta el vallenato, comentó la presentadora del desafío que regresa este 2021 con la versión de Vox. Además, Daniela Álvarez recordó que las mamás siempre enseñan que para todo hay un momento, y claramente la música alta a las 4 de la tarde era algo inoportuno. Ella pensó en sus vecinos. Por eso le dije, hermano, no, a esta hora no, no seas tan corroncho. Explicó la también influenciadora, quien hace apenas algunos días bailó salsa choque junto a Ricky y demostró que ya maneja muy bien su pierna aviónica.